En este momento conozco junto a nosotros una comedia musical que se presenta en el histórico escenario del Teatro Lux. Siempre te identificas con tus personajes y buscas entenderlos y buscas encontrarte en ellos. Entonces, esta obra, digo, yo la disfruto muchísimo, la quiero mucho y creo que es, personalmente, me da en ciertos puntos que son muy importantes. Y ahí vamos. Ahí vamos. Yo creo que los personajes son, bueno, en la obra como que cada uno juega un rol. Ay, perdón. Perdón, mira, debo estar loca, pero verás, podría ser mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 27 años, ¿y tú? Siete también. De verdad no te escuché muy bien. Hace 18. ¿Qué? 40. Tengo 40. 40 y 20, 40 y 20. ¿40 y 20? Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Ay, qué lindo. Además ya quisiera llegar a viaje y volverle tan bien como tú. Ay, qué pendejo. No, 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 que estés vieja. No, 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 que se te caigan los pellegos. Señora, 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 no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. Pues de la obra yo les puedo decir rápidamente como un poco de lo que va, para que se enganchen. Es una cita ciegas, es una cita que se da entre dos personas que dejan plantadas el mismo día en el mismo lugar y el universo los junta para darse una oportunidad de nuevo y creer en el amor. Y Sammy y Max son dos personajes que seguramente tienen mucho que ver contigo y con toda la gente. Entonces, de verdad los invito a que vayan, a que se rían, a que canten. Es una obra muy completa y sé que la van a disfrutar mucho. Pues nada, los esperamos en el Teatro Loops para que vengan a cantar y a divertirse con nosotros. Vamos a estar ocho funciones nada más aquí en Guatemala, así que no se pierda ninguna y pues los vemos en el teatro. No le digo más. ¡Oh, qué tristeza! ¿Dónde está aquel hombre afable? El del chiste fácil. ¿Dónde quedó Neto? Ahora solo está este señor enfadado que arruga el rostro. ¡Ay, un luto! Se fue la sonrisa. Ahora solo quedan los regaños. Los reclamos. ¡Ay, dolor! Hola, mi amor. Nota de duelo. Junto al buen humor del presidente, también falleció el partido líder. A pesar de un braos, extendemos nuestras condolencias a Manuel Antonio, a Salvador, a Villate, a Delia Bach, a Camey y demás familia. ¡Ay, luto en mi alma! Sus restos serán velados en lo que queda de la bancada. Descanse en paz, ¡el partido líder! ¡Ah, Manuel Antonio anda ahora de negro! ¿Qué le fue su partido? El TSE ya le está rezando la novena. ¿Y los políticos? Ya están cafeteando al que en vida fuera. El poderoso Partido Rojo. Regresemos con el presidente Morales. Que ya enterró su buen humor. Todo por culpa de ese alcalde. Que le reclamó al gobernante porque no ha cambiado a los gobernadores. Ya el jefe Erila está cansado. Que los diputados manejen todo a su sabor y antojo. Lamentablemente todas las instituciones de gobierno que están en el departamento están manejadas todavía a control remoto por el diputado Boris España que todavía no... No tiene nada que ver con ningún diputado... Haga su trabajo y deje de criticar, dijo Jimmy. Un diputado... Tomando decisión. Por eso, mire. Mire, usted haga su trabajo y déjenme hacer mi trabajo. Sí, muchas gracias. Estoy en el aire. Muchas gracias. Sí, muy buenos días, amigos. Acto seguido. El presidente siguió en sus giras mediáticas para conocer la situación del país. Y no la conocía, pues. Por favor, eliminemos nuestra... nuestra comitiva de policía que vayan a trabajar porque esto es más importante. Era para que cayéramos de inocentes. Y el área limpia y eso me gusta. Mantengan así. Yo sé que hay poco recurso, pero el recurso humano que sea más valioso está acá. Pues allí pidió consejo. Que alguien le diga al hombre cómo hacer las cosas, por favor. Algo que nosotros pudiéramos hacer adicional. Ustedes vieron que movilizamos personal, tenemos cámaras y todo. Pero algo adicional que ustedes hayan observado que crean que pueda ser implementado y que pudiésemos nosotros hacer. Bueno, ¿y uno que otro reclamo? Esto va a desaparecer, se lo prometo. Yo sé que va a desaparecer. Ya no vamos a tener necesidad de pedir. Estoy convencido. Es que la política más exitosa hasta el momento ha sido la del donante. ¿Qué fuera de nosotros sin los donantes? Lo que estamos haciendo es llegando a tocar puertas para ver si logramos donaciones de países amigos para poder llevarle el fertilizante a la gente. porque no tenemos... También ha estado la caridad pública que ahora este almaga quiere entrarle al business. Pero cuidado, Prezi. La gente anda impaciente. Como los caminantes. El eslogan de esta vez es así como vamos a este paso y el payaso no hace caso va directo a su fracaso. Hay que corregir el rumbo. Si no terminará en el olvido político como líder. Ya la campaña anticipada no será lo mismo sin ellos. Tan buenos que eran. Pero saber en qué estaban metidos. ¡Vamos al Congreso! Porque lo de hoy está en el Parlamento. Mientras Jimmy busca su lugar en el Palacio. Sí, porque anda algo perdido. Los diputados no han perdido el tiempo. Y han comenzado a robar leyes. Perdón. A probar leyes. Que la ley orgánica. Que las comisiones de trabajo. Que la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué qué? La maquinaria se trabó. ¡Ay ya! ¿Pero por qué? Es que dice FCN que siempre sí quiere que el presidente pueda... Destituir a la fiscal general. Si él quiere. O sea, no es que la va a destituir. No, eso jamás. Pero qué sabroso saber que uno lo puede despedir en cualquier momento. Parece que ya lo quiere el CACIF. ¿Y qué dice Jimmy del disparate legislativo? Bueno, no dijo nada. El pleno parece parbulitos. A cada rato Mario Taracena anda gritando. La educación se puede sentar y esperar el informe del procurador. Disculpe, señor procurador. Permítame un momento que los señores diputados tomen asiento. Esto no es escuela. Tiene usted razón. No tiene por qué estar educando a los diputados. Si usted tiene un diputado, tiene que respetar. Ah, de favor, señor diputado. De mantenerse calentos y gritar ahí en la calle en la calle en el municipio. Ah, de favor, señor diputado, que sentarse por favor y escuchar el informe del procurador. Señor procurador, disculpa, tiene usted la palabra. A estos diputados hay que regañarlos. Como hizo el Papa en Michoacán. Me talló la carita, me talló la jacina y también la colita. Me talló, me talló, me talló, me talló, me talló. Pero lo más inaudito es la denuncia de los huelgueros. Los diputados dieron cheques sin fondos. Para comprar el bono de la huelga. Queremos denunciar a la bancada líder porque, peor aún, ellos no compraron el bono y se quedaron con los bonos. Ni siquiera tuvieron la decencia de devolvernoslos. Otros pidieron fiado. Y nunca pagaron. Hasta doña Ninet. Ninet Montenegro, por ejemplo, compró el bono pero lo hizo con un cheque sin fondos, ¿verdad? Bueno, mire, en mi caso sí tenían fondos y que me prueben lo contrario. Ahí tengo la prueba de que sí lo cobraron, ¿verdad? Gracias a Dios. Eso es más escandaloso que la línea 2. Pero si eran buenas familias. Además daban empleo. Todo es culpa del azar. Puras mamonadas. Como en el club del anillo de los policías colombianos. ¿Pues qué te gusta? ¿Yo? Pues yo siempre he clavado, como dicen por ahí. Sí, te gusta clavar harto. Sí, tú has clavado. Sí, también. ¿O te clavan? Sí, me he clavado y me han clavado. Ya no hay temor de Dios. Y vendrán cosas peores. Es la burrita, el primer amor de Dios. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos. Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Oto Ángel. Y Benkeichin. Con eso concluimos la hora de información. Pero luego viene, en este momento, Sin Filtro, el análisis Benkeichin. Así es María Luisa, cambiamos un poco el tono y comienza en la media hora de análisis de Sin Filtro con el tema de la condena. En el caso de Sepul Sarco, participe con el hashtag SFSepul Sarco, el análisis. Con esto Arno, Zapeta y Gabriela Carrera.